En el municipio de Agua Blanca del estado portuguesa, específicamente en el parque de los arroyos, pasando y subiendo la cueva manantial La Tres Potencias, encontramos a muy pocos metros la cueva de Don Tolibio del Montañé. Esta es una cueva de culto mágico-religioso, dedicada a Don José Tolibio de la Peña Montañés, nacido en la población de Agua Blanca, el 14 de diciembre de 1845. Aunque nuestra visita a este lugar es solamente por interés de la espeleología, en el estudio y comprensión de la formación de las cuevas, el recorrido lo hacemos con sumo respeto a las costumbres y tradiciones de los lugareños y de los que aquí practican estos ritos. ¡Suscríbete al canal!